Así es, ha estado respondiendo el bateo, estamos jugando muy bien, yo creo que tanto el picheo como el bateo se ha unido y es el resultado de los juegos ganados que hemos tenido. Yo creo que más que nada la experiencia ya de tantos años tirando y el control que tenemos y pues que conozco a los bateadores cuáles son sus puntos débiles al batear y pues han salido las cosas, hay la preparación para cada juego que viene. Pues igual seguir luchando y tratar de obtener también el primer lugar, perdón, el campeonato y esperar los play-offs con más unión y más reforzados.